El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de policía, se ha referido a los disturbios registrados la noche del miércoles en el sector del Bambú, en el norriente de la ciudad. Estos hechos violentos tuvieron lugar luego determinado el encuentro futbolístico entre Nacional y Millonarios, que ganó este último equipo en Medellín. Llama nuevamente la atención cómo este establecimiento ya pactado en la reunión, ser un orientador y un moderador ante efectos que son contagios a la convivencia. El desarrollo de estos se aplica en el 1801, se da compañero y se hace la suspensión temporal de la actividad. Es bien cierto que este establecimiento solamente abre en las fechas, en las cuales hay un encuentro deportivo de la Técnica Nacional de los equipos. La Policía Nacional confirmó que hubo heridos con arma blanca en los disturbios registrados en el reconocido lugar.